Gracias. Bueno, yo creo que era mucho mejor la música de João Gilberto que las palabras que yo pueda pronunciar, pero los organizadores querían proponer un pequeño recuerdo amable, simpático y cariñoso con las fotografías del Congreso. Una experiencia que, como esta mañana en la conferencia que hemos tenido de disco, se hablaba de esta experiencia humana a partir del arte y la cultura, que somos solo los humanos los que podríamos apreciar esto. Ya veremos máquinas con máquinas. Y paso la palabra a la mesa para que pueda formalizar what to the ensegamento. Fuerza. Buenas tardes. En este acto de cierre no tenemos ningún vice-rector, estamos entre amigos, entre compañeros, y, por tanto, paso ya directamente la palabra al compañero Carlos Ávila, pues, presidente de DICIC. Buenas tardes, profesor Miguel Decano, buenas tardes a demás colegas, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, en nombre de nuestra asociación de educación y pesquisa en ciencia de información de Iberoamérica y Caribe. Buenas tardes a todos los involucrados con este excelente encuentro ibérico. Entonces, yo gustaría agradecer, de dar los parabéns al capítulo ibérico de nuestra asociación, en la persona de la profesora María Manuel. Yo gustaría dar los parabéns a toda la equipo organizadora, a todo el comité científico, a todos los voluntarios, a todas las personas que se involucran en estos tres días. Y un parabéns, por tanto, especial a Carlos Guardado y a Cristóbal. Entonces, yo gustaría, es un momento de existencia de nuestra asociación, la realización de este congreso. Yo gustaría, rapidamente, decir, de la importancia, de la importancia, de la importancia, de nuestra asociación EDI-SIC. EDI-SIC tiene se constituido, a lo largo del tiempo, como un espacio efectivo de discusión, de construcción y de avance de conocimiento científico en nuestra región. Lo que significa un espacio de construcción de conocimiento científico en nuestras línguas, en nuestros idiomas, español y portugués, catalán, brasileño, pero también, además de eso, que no apenas la lengua, no apenas el idioma, pero, sobre todo, la construcción de un pensamiento científico a partir de nuestras categorías de pensamiento, a partir de nuestros problemas, a partir de nuestras realidades y de las respuestas que producimos a estas realidades. Entonces, EDI-SIC es una asociación muy valiosa, es una asociación que es construida por nuestro trabajo, por nuestras pesquisas, por nuestros intercambios, por nuestras parcerías, que ocurre, sobre todo, en los encuentros. Entonces, yo gustaría concluir, Entonces, lembrando que, lo que significa EDI-SIC, en realidad, EDI-SIC, la existencia de él no implica, claro, que vamos dejar de hacer parcerías o dejar de hacer pesquisa con Estados Unidos, con China, con el resto de Europa, con África, no es eso. Claro, estamos abiertos a varias parcerías, pero tenemos reservado un momento para la producción de un conocimiento específicamente iberoamericano. Entonces, es una riqueza, es un patrimonio que tenemos que cuidarnos de él y que tenemos que ayudarnos a desarrollarlo. Entonces, tengo certeza, y yo falo en nombre de nuestra asociación, que nuestra área sale mucho más fortalecida después de estos tres días en Barcelona. Y, para concluir, yo gustaría, entonces, de hacer un anuncio, no sé si todos saben, EDI-SIC, que es una asociación que tiene un encuentro que es general de la asociación entera, y que ocurre en los años pares, y un encuentro, en realidad, nosotros tenemos los grupos regionales, un de ellos es el Ibérico, que hace sus encuentros en los años ímpares. Entonces, el próximo encuentro, el próximo encuentro internacional EDI-SIC, será en la ciudad de San José, Costa Rica, de 3 a 6 de novembro de 2020. Peço a todos que ya marquen en las agendas, que ya comencen a preparar los trabajos, en el começo de 2020 será aberta la llamada de trabajos para nuestro Congreso EDI-SIC. Muchas gracias a todos, más una vez, parabéns, saímos de aquí fortalecidos, saímos de aquí mayores de que entramos. Buenas tardes a todos. Ahora, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos, es apenas para descer algunos agradecimientos y congratularmos con la forma como decorreran estos trabajos. A lo largo de estos días no iremos, naturalmente, descer cualquier comentario relativamente a avaliação del evento, que ese caberá a cualquier uno de vos, pero sobre todo agradecer. Y agradecer, en primer lugar, a oportunidad que nos deram de estarmos asociados. Esa es una oportunidad que viene quer del capítulo ibérico, del grupo, del capítulo ibérico de EDI-SIC, y hago este agradecimiento en la persona de María Manuel Borges. Y quiero hacer también este agradecimiento en la confianza por parte de la Facultad de Barcelona y en la persona de Cristóbal Urbano, pero hago también, de forma más institucional, si me permite, porque comencemos a estar al contrario, hago también en la persona de nuestro amigo, usando las palabras de cano, el profesor Miguel Termans. Y hago también extensivo, naturalmente, porque solo existe un EDI-SIC mundial también con la colaboración de las diversas regiaciones, y hago también en la persona de otro amigo, estamos entre amigos, de otro amigo, el Carlos Ávila Araújo. Para além de agradecimiento para la oportunidad, naturalmente también, un agradecimiento a todos, todos confiaram no evento, confiaram no evento e a adhesión que o evento teve, o número de participantes, as nacionalidades, nós, para não, até para não deixarmos, alguns países de fora e muitas vezes referimos Espanha, Cataluña, Portugal, Brasil, mas outros oriundos de outros espaços e dar assim um muito obrigado e agradecer-vos muito a essa confianza e a forma como participaram todos de forma ativa, como dissemos no início, quer através dos pósters, quer através das comunicações, quer através das conferencias e, digamos, estender-vos esse agradecimento através, naturalmente, das pessoas que nos representam, quer da coordenação do Capítulo Ibérico, uma vez mais, da Maria Manuel Bosch, quer do EDICIC, às vezes dizemos só EDICIC, outras vezes mundial, ainda não é mundial, pretendemos que seja assim mesmo, à escala do globo, na pessoa, naturalmente, do Carlos Araújo. E não quero repetir, mas queria só dizer uma ideia e depois fechar-se, uma ideia que é, e que faltou dizê-los talvez no primeiro dia, que é, quando nós sabemos que aquilo que hoje é mais valorizado é a publicação e, sobretudo, em revistas, já não vamos falar da qualidade das revistas, mas em revistas internacionais, indexadas, quando se privilegiam muito menos este tipo de encontros, mas, na verdade, é aqui que se tecem relações, é aqui que se fazem encontros e, muitas vezes, quando nós aqui defendemos um trabalho colaborativo entre países, entre investigadores, entre alunos, entre professores, quer na docência, quer na investigação, esses nós, essas redes, constroem-se a partir destes passos de encontro. E, por isso, nunca é mais dizer que estes encontros continuam a ter lugar e a ser necessários para esses passos de encontro e, inclusive, a de discussão, que as revistas, como nós sabemos, têm limitações, naturalmente, a esse nível. Termino, porque tinha de o fazer, uma vez mais, para agradecer a toda a organização, esta organização no sentido mais geral, quer do ponto de vista científico, quer organizacional, independentemente da função de cada um, dos voluntários, que isso é preciso dizê-lo sempre, mas de toda a gente desta casa e esse agradecimento faço, à comissão científica, etc., faço na pessoa do Cristóbal Urbano. O maior, permitam-me isso, permitam-me destacar, esse agradecimento maior queria fazê-lo ao Cristóbal Urbano e não quero agradecer mais porque acho que os agradecimentos se fazem retribuindo e é isso que nós podemos fazer no futuro, é retribuir. Muito obrigada. A continuação, tem a palavra Cristóbal Urbano por citações e também porque nos vai dar algumas informações a todos. Muito obrigado, boa tarde, boa tarde. Bem, primeiro vou dar umas informações de serviço. Depois, trataré de remitir os agradecimentos que he recebido, como muito unilominalmente, para que entre Miquel e eu os redistribuísemos com muita gente que colaborou, muitíssimo. Empezando por os assistentes. Isto não tem sentido, se vosotros, vou dizer de vosotros, não estiverais aqui. E para nós, quando nos pusimos a organizar isto, sabíamos que podia ser um reto e não nos imaginávamos a ilusão que as pessoas de fora de España teniam por vir e participar aqui. Todo o mundo tem muito mérito, mas especialmente os que vêm desde tão longe, tenéis um mérito enorme e não vos aportou muita energia. Eu estes dias me quedo com muitos rostros de vosotros, com muitas conversas que me han alegrado estes dias e seguramente estimularán a minha docência no próximo semestre. Não digo a investigação, digo com toda a intencionalidade a minha docência no próximo semestre. A investigação já se verá, mas veis coisas muito interessantes que seguro quero transmitir aos meus alunos. Em quanto a informações de serviço, a primeira, a visita desta tarde à Universidade de Barcelona. Allí tenéis Constança Espel, aixeca-t'o, que será a persona que os acompanhará a visita. Pedro Rueda. Pedro Rueda, bueno. Pedro Rueda, busqueix a Constança e que Constança os presente a Pedro Rueda. A la sede de Valverde, a hora que estava marcada, que era a seis e media. No, a seis e quarta para Valverde e para Pedro Rueda. Vale. A seis e quarenta e cinco de la quinta feira, correcto? A aula Valverde, a seis e quarenta e cinco. A secretaria de acreditaciones. As persoas que irán a visita já estarán na Universidade de Barcelona, que é onde logo vai ver a cena. Por tanto, vou dar tamén un aviso da cena. A cena, por o que me ha dicho Ernest, aun quedan plazas, fizemos un sistema moi ambicioso de registro, pero que non tenía o compromiso do pago, e o pago foi complicado. Entón, hai xente que se inscrito por a primeira chamada, pero que logo non ha materializado o pago. Por tanto, hai plazas. Se alguén se quedou con ganas ayer de disfrutar da noite de Barcelona, pois que non venga a cena, porque non fomos a ninguna discoteca, pero se alguén pensa estar un buen rato de partindo con compañeros nos jardines da universidade, correcto? En un buen ambiente, pois creo que é o momento. E, por tanto, Ernest tamén estará na sala Valverde, na aula Valverde, José María Valverde, filósofo, profesor de estética da Universidade de Barcelona, e gran amante de América Latina. Foi moitas veces a Nicaragua, e creo que tenía especial predicción por Rubén Darío e toda esa poesía, non? Bueno, despois Lluís nos podrá dicir algo máis, que seguro que sabe máis disso. Eu non me meto en beregenales hablando máis de Valverde, pero para noso é importante, porque ese aula está aí un pouco como abandonada, está porque este señor era un especialista, digamos, en pensar en ponerse en el lugar de los máis débiles e aquí en este edificio, ademais de nosotros, vive a Fundación Solidariedad UV, Solidariedad Universidade de Barcelona. E cando este señor morió e tal, querían ponerle unha aula, non sei porquê non se la pusieron na Facultad de Filosofía, pero tuvimos a suerte de que fuera aquí. E eu creo que é unha gran suerte pensar que tenemos ahí ese testimonio. Por tanto, en el aula Valverde pasan cosas como que os hemos dicho hola, e moitos sois do outro lado do Atlántico en o que pensaba Valverde moitas veces. Tercera información, os certificados. Aquí tamén nos queríamos innovar, e a curva de aprendizaje das innovacións é máis larga a veces que o período que tens para prepararla. Os certificados queremos que se generen digitalmente e que os chegue un correo electrónico, igual que os chegou para as reservas, en el cual vosotros tendréis un enlace personalizado, e allí haréis clic e veréis vostro rapor. Unos ten certificado de comunicación, de póster, hai de todo. Entón, habrá un botoncito, vosotros clicaréis, certificados, e os podréis bajar. E os podréis bajar durante o tempo. Están en formato PDF, estén autenticados contra o servidor, de acuerdo, e, bueno, já veréis cando chegue o mensaje que os chegará un mensaje. Lo que sabemos é que moitos de vosotros e moitos de nosotros tenemos moitos filtros de spam e non sei que cosas, e, portanto, sí que os pedimos que, de aquí a unos días, se non habéis recibido este correo, nos escribáis a edicic2019 arroba uvedu e dicendo, oye, envíame o certificado porque yo no, já lo arreglaremos como hemos hablado estos días. Eu quise aprovechar a lo que hablo do correo que Sara Tafalla, onde está Sara? Sara, Sara, Sara Checata? Moitas la conocéis porque os he escrito moitos correos. Non hemos contado os correos que hemos escrito, pero son moitos. Pero creemos que en eso consiste tamén unha parte do entusiasmo porque moita xente habéis recibido correos personalizados y hemos hablado en las estadísticas que non hemos generado. María, lo siento, non están generadas. Incluiremos o número de correos electrónicos que hemos contestado. Pero isto será en unha semana. Que máis? Portanto, os certificados chegarán. De todas maneras, se alguna persona necesita un certificado esta tarde, a mesma aplicación que utilizamos para enviar os certificados está operativa en la sala en la aula Valverde. Contactáis con Silvia, que está ahí al lado de Constanza, y ella pondrá vostro nombre e os generará inmediatamente en la impresora o certificado. Vale? Muy bien. Más avisos. A ver, este congreso, a ver, a mí me enseñaron que los congresos son unha publicación en serie, non periódica, o máis ou menos, bueno, os proceedings. Pero, que quere dicir isto? Que este congreso ha deixado, non sabemos se a próxima edición tendrá actas ou non, pero nosotros, aunque hemos roto a tradición de tener unha serie de actas, hemos iniciado outro tipo de publicaciónes seriadas que o International Serial Center de París ha decidido que poden ser, según que ocasiones, o que son recursos continuos, poden tener ISSN. Al twitter del congreso non vamos a ponerle ISSN, pero sí que se lo vamos a traspasar a María y a Paula, de la Universidad Nova de Lisboa, porque desde ya ese twitter va a servir para para seguir recogiendo testimonios de vuestras fotos, de vuelta a casa, etcétera, con el hashtag edicic2019 y de aquí a unos días pues ya le pasaremos los trastos y las cuentas y las claves para que ellas lo usen. Tambén estará vivo el web del congreso. Sabéis que hemos creado un catálogo que fue la solución que tuvimos para, digamos, no llamarlo a Nales y estamos contentos de ello, porque por ejemplo el otro día la sesión de pósters, alguna gente no había enviado el póster para mostrarlo y tenían la URL del póster digital, poníamos allí su nombre o lo que fuera y salía. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que podemos a partir de ahora ofreceros una plataforma para que vuestro trabajo se pueda seguir difundiendo. Por tanto, pósters digitales que no nos hayáis enviado aún o preprints, si nos los enviáis a Edicic 2019 pues los iremos añadiendo. Yo he buscado en Google y no salen mal posicionados, especialmente porque como vimos en el taller del primer día, subir el fichero del preprint o subir el fichero del póster digital a nuestro servidor hubiera tenido peor resultado que está teniendo y está teniendo mejor resultado el hecho de que lo estáis subiendo a ResetGate, a Cenodo, a vuestro repositorio institucional, etc. Por tanto, os animamos a que nos ayudéis a completar este catálogo que es un sucedáneo de anales pero nosotros pensamos que está más en línea de esto que el otro día se debatió aquí que era la ciencia abierta. No sabemos dónde llegará la ciencia abierta pero a nosotros sí que nos ha permitido una cosa, que antes del Congreso estuvieran los textos completos, bastantes, y segundo, nos ha librado de editar unas actas, lo cual os agradecemos muchos al comité organizador de DICIC que nos dio esa confianza. ¿De acuerdo? Bien, y por último, otra última información de servicio. Esta tarde hay un taller que organiza el personal de LIMNOVA, que todos tenéis la cinta esta pone LIMNOVA, sobre preservación digital, ¿correcto? Y es un taller conjunto de DICIC e ISCO. Los talleres, lo mismo que pasó con las ciencias, la gente se apuntó, tuvimos que ampliar plazas porque la gente se quejaba de que no había plazas. Quiero decir que si alguien piensa que no puede ir porque no le dieron plazas ya, que se pase por allí porque seguro que podrá entrar. Por tanto, nos olvidamos de la reserva, vamos allí y a no ser que no quepa ninguno, que lo dudo, si estáis interesados, vale la pena que vayáis porque, y con esto acabo la parte de informaciones de servicio, otra de las cosas que hemos querido hacer es que, sin menospreciar las comunicaciones y poses de cada uno, pensamos que todos tenemos cosas que aprender de todos, las comunicaciones sirven a eso, pero a veces, como ha pasado esta mañana con José Manuel Calabuch, que alguien muy especialista en algo, que además se siente colega nuestro, te explique su experiencia y te dé claves, prácticas, es fundamental. Y por tanto, que un congreso tú puedas ir y aparte de las comunicaciones puedes saber que tienes unos talleres o unas conferencias muy marcadas, pues yo quiero agradecer a todos los colaboradores como José Manuel, Gloria, Jordi Graes, etcétera, que hayan aceptado colaborar con nosotros tan desinteresadamente y tan, de forma tan profesional y tan intensa. Muchas gracias. Por tanto, hay un taller más, aprovechámoslo. La parte de agradecimientos nos la hemos dividido Miquel y yo para que nos distribuemos el peso. Yo iré hacia afuera y él irá hacia adentro. Hacia afuera, bueno, ya lo he dicho, lo repetiré a los asistentes. Son los principales receptores de nuestros agradecimientos. A ERIFIC por confiar en nosotros y por confiar en las cosas que no sabíamos si saldrían bien y que no queríamos enmendar la plana a las anteriores ediciones que había en actas, sino innovar y probar cosas. A la Universidad de Coimbra y en especial a Manuel Borges porque yo la he llamado, la he escrito, me ha ayudado muchísimo y por tanto me siento muy unido a Coimbra. Y a la Universidad de Lisboa con quien a partir de ahora nos unirá pues una amistad que seguro va a hacer posible que alguna vez Carlos venga aquí a explicar cosas y alguno de la Universidad de Barcelona vaya allá. De entrada a Lisboa podremos ir de aquí dos años a la Universidad Nova, pero seguramente podremos tener otras oportunidades. También quiero agradecer a los patrocinadores. Para empezar quisiera mencionar a la Iguasana Niol, nos habéis visto unas botellitas muy monas, esto ha sido una exposición en especie, ¿de acuerdo? Y a continuación pues las personas que ya o las entidades que han aportado algún tipo de fondo económico o alguna materia en especie cualquiera, ¿no? Las mencionaré una a una. el Departamento de Bilotecnología y Documentación que financió el programa de las diez becas del Consorcio Doctoral de Asistencia y de Alojamiento por dos días. El CRIC, Centra de Recerca en Información, Comunicación y Cultura, del cual es director el René Sabadal que ha aportado el personal. Sara pertenece como becaria del CRIC y durante estos meses ha estado dedicada al Congreso y también alguna otra aportación en metálico. A la cátedra Luis de Camoes de la Universidad Carlos III de Madrid que ha dotado un premio que después entregaremos. Al Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña. A la editorial MDPI, editor de acceso abierto que además colaboró con nosotros en el streaming de una mesa redonda sobre qué son los preprints. A la consultoría en especialidad informática documental OREX que trabaja con software libre como COJA y otros productos para hacer adaptaciones para bibliotecas. A Springer Nature y a Lindnova. A todos ellos muchas gracias y esperemos que su participación haya podido ayudar a alguien a encontrar algún tipo de elemento útil para su práctica cotidiana. Yo por mi parte sencillamente le pediría a Miquel que redistribuiera tantos elogios que he recibido personalmente y que me abruvan porque además no soy merecedor de ello de todos porque en las últimas dos reuniones de la organización yo no estuve. Es una organización que ha funcionado muy bien hasta el punto de que durante los dos últimos meses yo he estado muy ocupado y cuando hubo la penúltima reunión yo estaba en México y cuando hubo la última estaba en Londres y la cosa ha funcionado como la seda. Y la seda significa que los animales cuando hacen la seda supongo que todo está muy planeado pero uno desde fuera tiene la sensación de que lo orgánico lo que funciona en la naturaleza a veces es algo que funciona de forma como natural y como natural quiere decir que la planificación sale bien pero a veces sin ser perfecta porque la naturaleza tiene una bella imperfección a veces que ha hecho que seguramente durante el Congreso hayáis visto que quizás nos hemos excedido en poner demasiadas cosas paralelas eso fue fruto de que como nos dividimos el trabajo cada uno con genio con gente le dijo ven a esto ya teníamos el programa lleno y no podemos decir que no y bueno creemos que ha sido todo interesante pero seguramente eso es una cosa a revisar pero en todo caso ha salido así un poco como espontáneamente como acaban saliendo estas cosas bien por tanto le paso la palabra a mi decano para que bueno piense en decir lo que quiera pero sobre todo te traspaso los agradecimientos que hacen referencia a mi persona porque hay otra gente muy merecedora de ellos gracias recojo y traspaso ahora a continuación algunos de estos agradecimientos pero unos cuantos te los quedas tú solo faltaría porque aunque sea a distancia también ha habido un trabajo y este trabajo no solo fue en las semanas anteriores sino continúa ahora y aún no lo has dejado porque el congreso no se ha cerrado y aún tenemos dos actividades posteriormente le debo estadísticas a María Manuel pues voy por el resto de agradecimientos quiero repetirlos a los dos representantes máximos del comité organizador a Carlos Guardado y a Cristóbal Urbano y después querría mencionar absolutamente a todos los miembros del comité organizador local espero que no me deje nadie pues a Ernesto Abadal Silvia Arbudo Ángel Borrego Constanza Spel Jesús Gascon Javier Guayar Nuria Jornet Mario Pérez Montoro Karina Rey Josep María Rodríguez Gairín Concepción Rodríguez Parada Andreu Solé Aura Valls todos estos son profesores de nuestra facultad y además Laura Vilela Recense de la Universidad Federal de Goyas de Brasil que está aquí haciendo una estancia y además que está haciendo una estancia ha apoyado el congreso muchas gracias a todos también a todo el personal de administración y servicios de la facultad y de una forma especial personal audiovisual que está haciendo grabaciones cuidando micrófonos luces medios audiovisuales a Susana Rojas coordinando los equipos de logística y a Jordi Solá que no le hemos visto por aquí porque ha hecho trabajo previo a nivel contable esto también pues mueve dinero mueven aviones mueven reservas y él nos ha dado soporte y por último nos quedan los voluntarios a los cuales hemos agradecido varias veces pero queremos dar un agradecimiento personal y en ese sentido pido que suba arriba Silvia Argudo que junto con Aurora Bay los ha coordinado Silvia Argudo y Aurora Bay las habréis visto normalmente en la sala Valverde de Secretaría y ahora pues ellas mismas van a hacer el agradecimiento a todo su equipo Ahora sí Pues simplemente dar las gracias a Cristina Ana Nuria Gisela Roni Lara Antonia Raquel Mel Miriam Misba Genaro Lucía Elena Monse Berta Miquel María Paula Agnés Andrea Ángels y a dos compañeros que vinieron de Madrid que estuvieron solamente durante el día de ayer muy amables que también ayudaron mucho Daniel y Blanca añadiendo evidentemente todo el soporte y dirección de Aurora Bay Sara Tafalla Laura Resende y Nuria Jornet y nada más Gracias Pasamos ahora yo no quiero añadir nada más hemos hablado creemos que hemos dicho entre todas muchas cosas interesantes vamos a pasar a una nueva etapa importante que es entrega de premios de este evento paso la palabra a Cristóbal Bien como sabéis desde si no os lo digo desde Coimbra la cátedra Luis de Camoes de la Universidad Carlos III que pretende impulsar la relación cultural en el ámbito científico de estas dos comunidades lingüísticas la lusófona y la de lengua española o la cultura española tiene interés especial en que para jóvenes investigadores de congresos que están especialmente organizadas por unas y otras instituciones haya un premio la función de esta cátedra va más allá intenta que lo que ha pasado aquí pues que yo he conocido más en profundidad a Carlos y a María y a Carlos se dé con algún tipo de estímulo para nosotros es un motivo de satisfacción poder ofrecer este premio que ha ayudado a que la gente más joven se haya podido implicar un poco más bien por eso vamos a dar primero a otorgar el premio Camoés y para ello va a subir al estrado María Luisa Lascuraín de la Universidad de Carlos III que ha sido la presidenta del jurado nos va a explicar brevemente cómo se ha procedido se mencionará el nombre y yo me acerqué ahí con el diploma y con una sorpresa buenas tardes a todos bueno pues es un placer poder otorgar el premio Luis de Camoés para los investigadores para los jóvenes investigadores como ha explicado Cristóbal es la segunda edición yo quería empezar agradeciendo la labor de los evaluadores han sido profesores de la Universidad de Nova de Lisboa de la Universidad de Pernambuco Universidad de Salamanca y Universidad Carlos III de Madrid bueno una vez evaluados los trabajos también decir que bueno que nos agrada mucho poder recibir estas aportaciones de jóvenes investigadores y bueno después de evaluar aspectos tanto metodológicos hemos valorado mucho el rigor metodológico la estructura de los trabajos la originalidad y hemos decidido otorgar el premio a Pedro Lázaro Rodríguez por su trabajo la eficiencia de las bibliotecas públicas y universitarias de Cataluña modelos de buenas prácticas evaluación y análisis a partir de herramienta de la herramienta Secab Ranks aplauso bueno nos han dicho que tenemos que hacer una foto porque como los de Isco están haciendo un congreso que es lo del tratamiento de las imágenes si no hay tratamiento de las imágenes tiene que quedar constante la Carlos III va a decir que no hemos dado el premio por tanto muchas gracias quieres decir alguna cosa sobre tu trabajo por favor lo digo ya bueno me sumo a los agradecimientos que han hecho tanto de puertas para adentro como para afuera y también agradecer también a los dos otros autores de esta comunicación que son además mis directores de tesis son Javier López Gijón y Enrique Herrera Viedma y Enrique además es el investigador principal del grupo de investigación que me ha permitido también estar aquí y en tercer lugar también a la Carlos III aunque escucho también que tiene relación este premio con Coimbra allí estoy en contacto con Paula Sequeiros que trabaja en el centro de estudios sociales y bueno y la Carlos III yo aunque trabajo en la Universidad de Granada soy de Madrid y crecí en Galapagar que ahora se ha hecho famoso porque es el pueblo donde se ha comprado el chale Pablo Iglesias bueno no sé qué es peor porque antes era conocido como el pueblo del torero José Tomás bueno cada cual que elija y sí que es cierto que yo crecí en Colmenarejo que allá hay un campus de la Carlos III y es la universidad que me quedaba más cerca siempre lo que pasa que cuestiones del destino acabó en Granada y sí que es verdad que en la etapa por doctoral me gustaría estar cerca de mi familia y quizás este premio pues mira habrá lazo con la Carlos III o sea que muchas gracias a estas tres al Congreso y a mis directores y a la Carlos III ¿Con qué idea clave fuerza te quedaste de la conferencia de Gloria Pérez? No, a lo mejor creo que no estuve no sé si lo siento mucho Esto pasa por improvisar Pero sé el tema de que era sobre bibliotecas claro, sí, sí No, entonces no te enteraste Lo siento Era sobre celebración ¿no? O sea, al final tenemos que tener diversas formas de celebración y nosotros queremos que lo celebres a la catalana manera y por tanto aquí tienes dos cositas que puedes enseñar al público y si luego lo quieres celebrar con el resto lo puedes utilizar Veo que es un botijo Esto parece nota de prensa Totalmente Pues tengo que decir que últimamente no bebo mucho alcohol solo cuando estoy fuera de viaje o sea que aprovecharé aprovecharé hoy A continuación subirá al estrado Javier Guayar en nombre de la revista El profesional de la información y la editorial EPI Bien, creo que todos conocéis a Javier también a Tomás y a Roxana Ellos son parte del alma de esta revista que comenzó siendo como Information World en español No lo olvidemos como un boletín de noticias Luego el profesional de la información y hoy es una revista de referencia en muchos temas de los que nos ocupan a pesar de que cada vez se inclina más por la comunicación también es porque nosotros nos estamos vinculando con ese área justamente Ellos yo siempre recuerdo que en temas de procedimientos de presentación son muy rigurosos cuidan mucho el contenido y el continente y por eso este premio para nosotros es una gran satisfacción que lo sponsorice el profesional de la información Vamos a dar lectura al veredicto que no ha sido ningún jurado sino que ha sido por votación popular pero antes doy la palabra a Javier Para mí es un doble placer estar aquí en calidad de profesor de esta casa y de miembro del comité organizador y también por otra parte como parte del equipo que en torno a Tomás Vallet se ha formado en esta revista y como uno de los digamos apéndices o de los productos complementarios a la revista desde hace un tiempo que tenemos dos colecciones de libros una con un perfil más profesional y didáctico y otra con un perfil más académico y científico y bueno nos ha parecido que una buena manera de colaborar también con el Congreso era ofrecer una serie de productos de libros al ganador de este premio también estamos agradecidos al comité por la oportunidad Bien ahora tenemos una cuestión que no hemos previsto es que aquí tendría que aparecer un póster pero yo no se lo he dicho a nadie lo vamos a poner después cuando nos hagamos unas fotos aquí todos juntos pondremos el póster y os es igual el orden de factores no altera el producto ¿de acuerdo? Bien premio al mejor póster por votación popular entre los asistentes al noveno encuentro ibérico de IZIC 2019 celebrado en la Universidad de Barcelona del 9 al 11 de julio de 2019 ha sido premiado el trabajo titulado Repositorio Institucional e Red Social Académica un estudio de caso en área de la salud de la Universidad de Lisboa presentado por Luisa Baptista Melo Tatiana Sánchez Silvia Costa López y Susana Oliveira creemos que ellas han marchado hoy porque justamente y por tanto pediremos a alguien de la Universidad de Lisboa alguien que las conozca y si no Carlos que es de la Universidad de Lisboa que recoja el diploma acreditativo los regalos un momento no nos pongamos nerviosos bueno el vino me han asegurado que es denominación de origen Cataluña que es una denominación de origen general que se ha hecho porque la producción de cada una de las denominaciones de origen más específicas no puede crecer tanto pero que es un Monsan Marmellans más de Marmellans de mi parte intentaré que llegaré a Lisboa los libros seguro el libro es más difícil venga la foto me ayuda muchas gracias Para cerrar, María Manuel Borges nos hará las palabras de despedida. Buenas tardes. Sí, mas algunos de ellos yo pedíos y obtuveos y son de facto muy significativos de lo que conseguimos alcanzar en estos pocos años en que tenemos una expresión, no solo edicic, pero también edicic ibérico. Ya somos muchos, es verdad, pero queremos ser más. Ya colaboramos mucho, es verdad, pero queremos colaborar más. Y este es el reto que, en este momento, queda para cada uno de nosotros. Para cerrar, reforzar o edicic, tanto en su expresión ibérica como iberoamericana. No momento en que cerramos este encontro, creo que todos sentimos una mezcla de alegria y tristeza. De alegria porque tivemos ocasión de participar de un edicic memorável que dejará en todos nosotros muy gratas recordaciones. De tristeza porque se trata también de nos despedirnos, mesmo que sea por breves momentos. Y es para terminar, con buenas noticias, que anuncio aquello que ya fue anunciado y que ya es sabido, es que el próximo edicic terá lugar en Portugal y estará a cargo de la Universidad Nueva de Lisboa y que terá como principal protagonista a estrelar a nuestra colega y amiga Paula Orchua, a quien yo llamo, en este momento, aquí, y que será a vossa anfitriera. Muchas gracias. Bien, a hora de despedida, dejo-vos un convite para estar en Lisboa, en la Universidad Nueva de Lisboa, donde intentaremos hacer tan bien como fuimos aquí acolhidos y dejar también buenas lembrancias de este encontro científico. Para nosotros es una estrella, pero también es un enorme desafío y es algo que nos va a orgullar mucho estarmos presentes en 2021, en el próximo Encontro Edicic. Parabéns a la organización. Espero estar a la altura de la responsabilidad que nos están a dar. Y a todos, bienvenidos a Lisboa 2021. Muchas gracias. Contad con nuestro apoyo y con todos los asistentes que seguro tienen muchas ganas de pensar ya en qué trabajos se pueden llevar a Lisboa. Gracias. 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 Con esto damos por cerrado el acto académico de cierre, perdón, de despedida. Pero no hemos terminado los actos de estas jornadas. A continuación tenemos una conferencia, por lo tanto vamos a bajar los asistentes y vamos a dejar espacio para el conferenciante y su presentación. Gracias.